Ozuna endulza esta cuarentena con su nuevo single y vídeo musical titulado Caramelo. Terminó la espera para los millones de seguidores de la superestrella global Ozuna, quien vuelve a copiar las plataformas digitales con el estreno del single y vídeo Caramelo. Caramelo es otra apuesta del multigalardonado intérprete a un romanticismo pícaro sobre una base de reguetón lento muy propio para despertar la sensualidad a partir del baile. Filmado en Miami, Florida, el vídeo dirigido por Nuno Gómez es un viaje tan atractivo como provocativo por un mundo endulzado en clara referencia al título Caramelo. en medio de ese escenario de tentaciones, representadas también por un grupo de modelos, Ozuna, cual bandolero, le canta a su bandolera convencido de que, aún lejos de él, seguirá siendo su golosina preferida. el ídolo mundial de la música latina se ha mantenido trabajando activamente durante los pasados meses, ajustándose a las nuevas medidas de seguridad y distanciamiento social requeridas por la pandemia del COVID-19. Entre sus más recientes trabajos se destacan sus colaboraciones con artistas de talla internacional como The Black Eyespas y J. Raesul, en el pegajoso Temo Mamacita, el cual actualmente se posiciona entre los primeros 10 lugares del listado J. Latinsons de Vibuardia cuenta con más de 100 millones de visualizaciones en la plataforma de vídeos YouTube. Asimismo, el llamado negrito de los ojos claros, recientemente colaboró en el sencillo fuego del calor junto al reconocido productor musical Scott Storch y el rapero norteamericano Tiga. reconocido con cuatro títulos Guinness World Records, Ozuna es uno de los artistas más escuchados a nivel global en las principales plataformas de música digital y también figura entre los artistas con mayor número de entradas en la lista J. Latina Songs de Vibuardia. En lo que va de año, el versátil cantante y compositor puertorriqueño ha sumado decenas de premios a su impresionante colección de galardones, entre estos, Canción Latina Contemporánea del año en los 1000 Latin Awards 2020 por el tema Takitaki, seis galardones en los premios Tu Música Urbano, alzándose como el máximo ganador por segundo año consecutivo, esta vez a la par con Daddy Yankee, y los premios Gaviota de Hora y Gaviota de Plata en el prestigioso Festival de Viña del Mar en Chile. El artista rompió récord en el 2019 como el más nominado y el más galardonado en una ceremonia de los premios Vibuardia la música latina y nuevamente lidera las nominaciones en el 2020, con 14 en total. Ozuna inició la gira de conciertos Nibiru World Tour 2020 en el mes de febrero, arrancando con dos exitosos sold-out consecutivos, uno en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana y otro en el Movistar Arena de Santiago. Sin embargo, su agenda de presentaciones se vio interrumpida hasta nuevo aviso debido al coronavirus.